El mundo, que yo soy un infeliz Tengo una muchachita que se apura también de sufrir Te buena amiga, mira a mis negras Ella está cantando para no sufrir Tengo una muchachita que se apura también de sufrir Cantando, bailando, mirando, cantando Y yo te veo de la vida vacillando Y yo te veo de la vida vacillando Pero me hace, me hace sufrir Pero yo contento, mira, mira hoy aquí Tengo una muchachita que se apura también de sufrir Y yo te digo, mira, mulata Que yo estoy cantando, mira para no sufrir Tengo una muchachita que se apura también de sufrir Tengo una muchachita que se apura también de sufrir Tenemos la muchachita, esta burlata, miel de sufrir Para que veas ya terminado, echa los agraños que estuve por mí Esa burlata me hace sufrir Para que veas ya terminado, echa los agraños que estuve por mí Esa burlata me hace sufrir Y así yo veo que estás orando Esa burlata me hace sufrir Y yo con el solito caminando Esa burlata me hace sufrir Ahora solo el que está buscando Esa burlata me hace sufrir Tu corazón y yo vacillando Esa burlata me hace sufrir 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 Gracias.